Música Música Pues es una disciplina de la ciencia que estudia desde la microbiología de microalgas hasta sus aplicaciones, en teoría para mejorar la sociedad. Desde el punto de vista ambiental, industrial, es una alternativa, en teoría tiene que ser o debería ser la alternativa a toda la vida basada en el petróleo, puede ser una alternativa a la vida basada en el petróleo que tenemos ahora, porque es capaz de ofrecer, como hemos visto, una alternativa a producción de biocombustibles, a altos productos de valor añadido, bioplásticos, es capaz de depurar agua residual, puede ser una solución a largo plazo para mejorar la sostenibilidad del planeta. Desde un punto de vista, sí, conceptual y filosófico, aunque estamos todavía lejos de alcanzar, pero bueno, estamos aquí trabajando para ello. Música 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 Las microalgas llevan aquí antes que nosotros, antes que los dinosaurios, realmente fueron las que toda la vida como se conoce hoy, se debe a esa capacidad de las microalgas de producir fotosíntesis, o sea, tienen miles, o sea, tienen millones de años, en el momento que surgen, son capaces de fijar el CO2 y producen una atmósfera de oxígeno que es la que ha dado lugar a la vida tal y como la conocemos hoy, o sea, que son muy, muy viejas las microalgas y muy, muy útiles. Realmente se han estudiado mucho las bacterias, quizás porque han generado beneficios mucho más rápidamente, crecen más rápidamente y las microalgas siempre han sido las grandes olvidadas. Y a raíz de este boom que ha habido de microalgas, pues la gente empieza a mirar y a descubrir que tienen muchísimo potencial. Realmente hay unas 10.000 reportadas descritas en literatura, en colecciones de cultivos, y se cree que solamente suponen un 10%, esas 10.000, un 10% de lo que realmente existe. O sea, que hay campo de sobra para seguir investigando. Música En este empujón que le ha dado, que le ha dado en los últimos cinco años que se ha dado, va a mejorar. Los industriales van a tener, sobre todo la gente que tiene el dinero, va a creer un poquito más en las microalgas. Ha habido un desarrollo tecnológico, se van a desarrollar plantas. Habrá una cierta mejor, una cierta implementación. No va a ser la solución del mundo ni del hambre en esta vez, pero yo creo que de estos empujones que hay, que vienen periódicamente, de meter mucho dinero en investigación, desarrollo tecnológico, cuando no satisface la expectativa, se para, vuelve a aparecer, se vuelve a empujar, poco a poco va a ir penetrando. Hay empresas que producen microalgas, que producen luteína, que producen estas pastillas, producen microalga, que puedes vender en una tienda de nutrición. O sea, hay un mercado, hay un mercado, ayer expliqué, hay un mercado de 10.000, 12.000 toneladas al año de microalgas, que va sobre todo a productos de alto valor añadido. O sea, cuesta mucho la microalga, pero lo que se obtiene de ella, realmente compensa el coste de ella. Y existe un mercado. En Asia hay un mercado, hay una cultura de microalgas saludable, aquí se está imponiendo poco a poco también, y hay una serie de productos en pigmentos, que son pigmentos para helados mucho más saludables, a base de carotenoides producidos por microalgas. Hay una serie de mercados que ahora también se están descubriendo. A raíz de toda la investigación de microalgas, se están viendo que hay procesos y productos que ya son realmente económicamente rentables y se van a empezar a explorar. En España dicen que Roma no se conquiste en un día, y es un poquito la... que esto es una carrera de largo recorrido. Nosotros intentamos poner nuestro granito de arena a toda la montaña, pero hay mucha gente que está trabajando en todo el mundo para conseguir un avance, no va a ser el avance total, pero igual en 20 años nuestros hijos le dan otro avance y las cosas irán cambiando. Yo creo que la parte de los retos sería... El principal es cómo conseguir microalgas a un coste bajo. Eso es lo que todo el mundo está buscando, una microalga barata. Y la investigación se inició cultivando algas en las mejores condiciones posibles, la gente se dio cuenta de que es muy caro y se está yendo a optimizar costes, a recortar. Y el tratamiento de agua residual, que es lo que voy a presentar ahora como tecnología para producir alga de baja calidad, pero a un bajo coste, puede ser una de las soluciones, pero el principal reto es producir alga a un mínimo coste. Y ahí van a entrar una serie de juegos de desarrollo tecnológico, ingeniería genética para mejorar especies, va un poquito por ahí. Normalmente los problemas no se atajan, no hay una sola solución, sino que se van desarrollando una serie de soluciones de forma paralela, muchas veces integrada, que ayudan a que aquello esperemos que funcione. ¡Gracias!